Hola y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Claudia, por si es la primera vez que me ves Soy cubana, viviendo en Uruguay y en el videíto de hoy me vas a estar acompañando en un vlogcito Con varias cosas diferentes, así que no lo demoro más y vamos a empezar con este video desde ya Oye, hace varios videos que yo no les hago un vlog, siempre hemos estado hablando de un tema en específico Pero quiero contarles que han pasado varias cosas en mi vida La primera que ya estoy en los trámites para la residencia, sé que les he prometido un video Pero viene más adelante cuando ya logre hacer las otras cosas que me quedan por hacer Ahí sí les prometo hacerles un video entero paso por paso para que no les pase lo mismo que a mí Que me perdí, que no sé qué, que no entendía las cosas Bueno, más adelante les prometo que les voy a grabar ese videíto También tenemos pendiente grabar un video de preguntas y respuestas que les pregunté por Instagram Y otra cosa, miren Miren, ya no estoy usando las gomitas Es que fui a la clínica, ya me hice mi control de este mes Ya estamos en septiembre Y me dijeron que no usara más las gomitas por este mes Así que los videos de septiembre les van a dar gusto a las personas que me decían ¡Ay, quítate las gomas! ¡Qué incomoda! ¡Es desagradable! Bueno, este mes vamos a estar libres de gomitas Así que vamos a seguir en lo que estamos Tengo que hacerles un tipo, un unboxing Porque fui a comprar productos en tienda inglesa por primera vez Pero que se caracteriza por tener productos de varias partes del mundo Y por lo tanto son un poquito más caros Pero ahora hay una oferta Los primeros días de septiembre para las personas que son clientes de ahí O sea, que tienen como una tarjeta de puntos o algo así Bueno, clientes registrados en tienda inglesa Y fui, me enteré Y pues nada, vamos a hacer el tipo, el unboxing de todo lo que compré No los pude grabar ahí dentro porque no me dejan grabar dentro de la tienda No sé por qué, pero bueno Vamos a ver qué fue todo lo que me compré Y el precio de cada cosa Me van a perdonar Porque hubo un pequeño accidente de perruno aquí Pero les digo Es mi primera vez comprando aquí No es promo ni nada Pero quería compartirles mi experiencia Si escuchan a Coco jugando, perdón Pero la mayoría de cosas que les voy a mostrar Era lo que estaba en tipo descuento, en oferta o algo así Coco está jugando así que obvio Compré esta pasta dental A ver Mira Es lo que tiene estos cositos Eso de los descuentos como te engancha Tú no necesitas las cosas en el momento Pero dice Ay, bueno, lo voy a comprar Porque ya casi se me está acabando el otro Y no voy a encontrarlo en este precio Bueno Seguimos Compré estas toallas íntimas Que también estaban en descuento Para mí esto fue la mejor compra de la vida Y ahora les explico por qué Miren Había muchísimos descuentos Ya les digo Se llama rompe precios La oferta Y casi todas las cosas que estaban señaladas Estaban como en un 40% o algo así Miren lo que compré Mira esto Yo no les puedo explicar lo fanática Que yo soy de estas bolitas Yo tengo otro de estos guardado Porque una vez lo compré Creo que fue en el clomo o algo así Que fue donde más barato yo lo encontré Y lo encontré a 3.99 Y dije, bueno Voy a hacer el sacrificio El El araquiri Y voy a comprarlo Así que esto me salió en 200 y algo de pesos ¿Fue 200? Sí, sí 200 y algo Los cubanos a esto le decimos olor a yuma El yuma para los cubanos es el extranjero Pero principalmente Estados Unidos Y cada vez que alguien de Estados Unidos iba a Cuba Tú le sentías el olor a suavizante A protector solar A detergente No sé, un olor más rico A limpio A suave A cosas ricas Entonces nosotros le decimos que esto es el olor a yuma Ay no Es que esto me encanta Bueno miren Compré este Esto que estaba en oferta también Ya yo había probado de este Pero del lomo Así Que es como un sirope Que tú lo diluyes en el agua Y te rinde Por lo menos este Rinde hasta 6 litros Cada pomito rinde 3 litros Le estoy haciendo este tutorial Para las personas que no son de acá a Uruguay Y capaz que me estén viendo de Cuba O algo así Lo que hago es lo siguiente Ahora no lo voy a hacer porque esto está lleno Pero miren Un pomo de estos Yo he vierto todo el contenido A este pomo vacío Y luego lo relleno de agua Y aún así Eso queda Una cosa gorda Espesa Me rinde muchísimo Y aparte es Según Según yo Y todos los anuncios que me han salido en YouTube Pues bueno Este es muy buen detergente De todas formas Déjenme en los comentarios Que ustedes creen de esto Este pack De champú Anticaspa De todo Control de caspa Para Fran Bueno Esto es más bien para Fran Porque a mí no me gusta la aceituna Y algo que vamos a instalar ahora mismo Es este filtro de agua Porque desde que yo llegué Aquí a Uruguay Ustedes me han dicho No tomes agua de la canilla O sea La canilla es la llave Del Del fregadero Y yo Señores Si yo me pasé tremendo tiempo en Cuba Tomando agua de San Bumbia Aquí también la voy a tomar No hay problema con eso Por aquí tengo a Fran Que nos viene a mostrar Los 3 kilos de agondiola Que compró En tienda inglesa Hermana Estaba en oferta No estaba al mismo precio que por ahí ¿Entiendes? Que sabe Que nos trae la carne Eso fue lo que más caro costó Imagínense ustedes 3 kilos De carne de cerdo O todo A ver 675 pesos Ajá Sin palabras Con esta compra Creo que no volvería a ese mercado Hasta que no hubiera otra oferta Y no sé si volvería a comprar Pero bueno Vamos a comer salmón Yo he probado esto Pero en el sushi O sea Nunca he hecho en casa No sé si ustedes En el lugar Desde donde me vean Si vean Estados Unidos En España En Chile En Dominicana En Puerto Rico En Panamá En Paraguay Donde sea Déjamelo en los comentarios Desde que país le estás viendo Pero Vamos a probar Miren 234 gramos De salmón Por acá Y 270 Por aquí Esta milanesa De peseto Porque yo leía Milanesa Perfecto No sé Tengo dislencia En la mirada Pero costó 374 gramos Fueron 182 Pesos Así que Vamos a Vamos a probarla Trae más o menos Para dos comidas Para Fran y para mí Bola de lomo 630 gramos 270 pesos La cuenta La cuenta La cuenta fue De 3.313 Pesos Con 8 centavos Ahí está Y el precio en dólares También te lo estoy dejando En la pantalla Ha sido todo El unboxing Del video de hoy Todavía no se acaba Porque ya les digo Hay que instalar esto Me faltó decirles Que es una fosforera También O un encendedor No sé cómo le llamen Eso en tu país Pero Les muestro la cajita Porque ya Fran Lo estaba utilizando Así que bueno Ahora sí Vamos para la cocina Tiene esta pieza Que Me imagino yo Que es lo que vaya ahí ¿No? Y luego Esto donde va Así A ver Mimo Intrucción Si no Es Filtro de cerámica Especial Con alto Porcentaje De absorción Su función Es filtrar Suciedad Partículas de arena Bacterias del agua Limpiador Limpiador De alta Precisión Que mejora La calidad Instrucción O sea Que en las Instrucciones No viene Cómo Instalarlo ¿Cómo es Esto? Aquí No viene Ni un papelito Ni Nada Bueno El filtro Costó Con todo Y el Y el descuento Costó como 293 pesos Mira Esto tiene Un cosito Pero Yo me imagino Que esto va Así Que por acá A ver Si está así Abierto Esto por aquí Y del lado acá Echa el agua Del filtro Pero ahora La pregunta es Esto aquí ¿Para dónde va? Esto aquí ¿Para dónde va? ¿Por aquí no? Por aquí Ese es el agua Yo me imagino Te digo Que esto sea Más o menos Así O así Con la grandelita Y para acá No tengo Ni la más mínima Idea Esto se quitará Esto hay que quitarlo Seguro A ver Misión un poco Complicada Lo de poner el filtro En la La llave En la pila Como quieran decirle Bueno como le digo yo La pila Pero Ya les comentaba Que el videíto de hoy Va a tener Varias cositas Y una de esas cosas Es que voy a hacerme Por primera vez Este vlog Ha sido de Primeras veces Voy a hacerme Por primera vez Una depilación Con láser O laser Como le quieran decir Y Déjenme decirle Que estoy nerviosa Feliz Porque Ya no me voy a tener Que preocupar más Por los pelos Ni por afeitarme O sea Ni por la cuchilla Y ahora más que viene El verano Y que ustedes saben Las mujeres Queremos lucir Una piel Súper Súper Lisita En la playa Así que bueno Voy a hacerme Mi depilación Láser Y me van a estar Acompañando Ay no Tengo Tengo miedo Pero a la vez Estoy feliz Porque ya Chao pelito Y miedo Porque no sé Si eso duele O si es incómodo O si no se siente Absolutamente nada Pero bueno Vamos allá Así que acompáñenme Allá a la clínica Ah me lo voy a estar haciendo En el centro estético Victoria Yo creo que ya les hice Un videíto Cuando me estaba haciendo Masajes reductores Y todas esas cosas Sí Les hice un videíto Cuando estuve por allá Y ahora de nuevo Vamos para allá Hacerme mi depilación Y pues bueno Dale Ya no te doy más mola Porque hasta yo estoy nerviosa Hacerme mi depilación Hacerme mi depilación Tengo que repetirme Más sesiones Para que se vaya viendo El tratamiento O sea Se vaya viendo Los resultados Pero desde la primera Ya les voy contando Mi experiencia Más adelante Así que si no me sigues Por Instagram Puedes hacerlo Por ahí te voy a estar Dejando tipo El story time De mi experiencia Con la depilación láser Les voy a dar Un pequeño tour Por acá Por la O sea Por el centro Muy pequeñito Pero Eficiente Esa es la palabra Aquí está el espejo Y del lado de acá Hay un carrito Los diplomas Por aquí Esto Si se preguntan Yo igual me preguntaba ¿Para qué es eso? Pero nada Eso tú le echas Agua Y es para abrirte Los poros Te sale como humo Por acá Una decoración Silla Y esta máquina Que voy aquí Fue con la que me hicieron El procedimiento Del láser La camilla Me encanta Esto moradito O sea Yo me puedo robar esto Y que nadie se entere Bien Ahí Esto de acá Y los productos Que usan Si Te vas a hacer Una limpieza Ya sabes Que todo aquí Es de calidad Así que bueno Échale un vistazo A eso Por acá Más cosillas Ya acabé O sea Le puse esa pequeña toma Porque tengo que tener Unas gafas De seguridad Por el tema Del láser Y entonces Con la cámara Con el espejuelo Eso no veía nada Entonces le puse Un pequeño fragmento De lo que fue Pero más o menos Duró como Alrededor de una hora El procedimiento Ya les digo Más adelante Tienen que seguirme Para que sepan Y se enteren De todos los chismes Porque si no Se van a entrar De nada Y ya Que me voy Chao Chao Vamos para la casa Que tengo pilas De cosas Por hacer Y a ver Si instalamos El filtro Porque no hay forma De que yo pueda Ponerle eso No sé Si yo compré Eso en vano O que Nada Me voy para la casa Y ahora nos vemos ¿Quién les dice a ustedes Que se hizo de noche? Yo llegué De hacerme El láser Ah, una cosa Que no me dolió O sea, yo estaba Súper preocupada Porque pensé Que me iba a doler Que me iba a molestar No sentí Absolutamente Nada Y un tip Es que si algún día Se van a hacer Esto del láser Tienen que afeitarse La zona O sea Ir ya Después de haberte pasado La cuchilla El rastrillo Como tú le digas a eso Ir con la piel Lisa Porque si te queda Algún pelito O algo El láser Como que Cuando hay un pelo O sea Como que lo sientes Que te arde Pero bueno Por eso Siempre recomiendan Que la zona Que tú te vayas a hacer Ya sea los brazos Las axilas Las piernas La zona que sea Vayas ya Sin pelito O sea Afeitada Y bueno Les digo Mi primera sesión Y re bien Oyeron O sea Me encantó Tengo que ir por más Para que ya llegue El punto De que mi piel Este lisa Y no le salga Más ningún pelito Y más ahora Que viene El verano De todas formas En la descripción Y en la pantalla Les fui dejando O sea El Instagram Por si ustedes Tienen alguna duda Quieren hacerse un procedimiento Aprovechen Que están En promoción Llegué a la casa Llegué a la casa Después de eso Y me tuve que poner A limpiar Porque Acá El señorito Coco Ramiro Usted mismo Estaba malito Del estómago Y Pues bueno Hizo sus necesidades Dentro de la casa Porque Yo no estaba aquí Y él estaba Solito Y pues bueno Parece que le dio Un retorcijón De estómago Parece no Que le dio Un retorcijón De estómago Y cuando llego Me encuentro Toda esa sorpresa Y bueno Rápido Dije Mira Me voy a poner A limpiar Todo esto Porque No No se puede Quedar así Y entonces Estaba limpiando Pero No grabé nada Porque imagínate Tú me atrasaba La hora de la comida Y todo Y ahora Tengo Este regericho Que no Lo organizé Antes de irme Porque no me daba tiempo Entonces Eso es lo que voy a hacer Y voy a estar llamando A mi mamá Y a mi abuela Que están en Cuba Creo que este video Lo voy a dejar hasta aquí Porque Al final Ni recogí las cosas De arriba de la cama Las doblé ahí Más o menos Y las puse arriba del sofá Dije Ah Mañana yo lo hago con calma Y al final Tampoco pude hablar Ni con mi abuela Ni con mi mamá La conexión está Pésima Pésima Que tú hablas dos palabras Y se cae la llamada Y así Y así Y así O sea Hoy ha sido un día Un poquito largo Y ajetreado Yo siento que en mi vida Necesito días así De pura adrenalina El espejo está Un poquito mojado Un poco Empañado Lo que viene siendo Del vapor Porque recién Me acabo De bañar Y entonces Dije Mira ya Me voy a relajar Voy a ver una película Tranquila En casa Que es fin de semana Así que bueno Ya es también Un poquitico tarde Son como las once y media La noche es tarde Para mí No sé si para ustedes Déjenme en los comentarios Si les gustan más Tipo los vlogsitos así Que yo les muestro Lo que hago en el día O con mi vida O cualquier cosa O los que hablan De un tema en específico Yo por tanto Ya voy a dormir A ver Déjenme acercarlos Allí Estuve hablando Todo el tiempo En la lejanía Ya les digo Si ven empañado esto Es que Imagínense ustedes El espejo se empaña Por el vajor Pero bueno Déjenme en los comentarios Que les pareció Este videíto Si quieren otro así Que creen Todo lo que ustedes Me quieran dejar Ahí en los comentarios Pues bueno Yo los leo más adelante Recuerden Regalarme un like Si les gustó el video Y suscribirse al canal Que es totalmente gratis Recuerden Que el centro estético Victoria Tiene promoción Para la depilación Láser Y también recuerden Que les dije Bueno Coco Abre la puerta Procede A entrar al baño Coqui Bueno mi amor Nada Que tienen descuentos Por la nueva promoción De Laser Así que cualquier tipo de duda Pueden ir al perfil Del centro estético Victoria Ya No voy a decir más nada Que es momento mío De relajarme Y de De ya De acostarme a dormir A ver una película Que es El tiempo justo Y preciso Gracias por quedarte Hasta esta parte del video Un besito inmenso Nos vemos en un próximo vlog En una próxima aventura Bye bye ¿Vale? ¿Vale?